Aviso de antemano, yo no soy la única víctima de este señor en ese lugar. Hubo otras niñas que yo no conocía en el momento. Yo era una persona que estaba sufriendo abuso sexual infantil de forma solitaria. Él al mismo tiempo, simultáneamente, tenía un grupo de niñas de 6 a 10 años y a todas las abusaba al mismo tiempo en la capilla, en diferentes momentos. Aparte de otras chicas que también tenían solitario, niñas por supuesto, en 8, 9, 6, y aparte de que muchos maestros lo vieron dándole besos en la boca a niños de kinder, por ejemplo, que se paseaba por el lugar, le daban besos a los niños de kinder y se iba. O sea, era algo que veían las maestros, nadie decía nada. O sea, nadie decía nada. Amigos de Hecho con Amor, el día de hoy nos acompaña Analu Salazar. Ella es conductora y cantante. Viene a contarnos un poco sobre su historia. Ella es víctima de la iglesia católica, es un tema bastante delicado y fuerte. Y de los legionarios de Cristo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con ese sacerdote que abusó de ella? Pues gracias por estar aquí, Analu. Gracias por compartirnos tu testimonio, que yo sé que no debe ser nada fácil. Gracias, Marta, por el espacio. Estoy muy agradecida. No en todos los espacios se habla de esto. La pederastia clerical es un tema muy estigmatizado. Es un tema muy protegido por las altas esferas de dónde me pongas. ¿Qué es el gobierno, de la iglesia, de la sociedad, de los empresarios? Donde tú me pongas, hay entramados de la iglesia encubriendo todos estos temas, que son, aparte de casos, que sean a nivel mundial. Ahorita los hechos están muy calientes en Bolivia, en donde salieron igual a denunciar sacerdotes del clero y la inacción de la iglesia. En donde podemos volver a replantearnos que dónde está la tolerancia cero, que tanto presume el Papa de que esas son sus acciones en contra de la pederastia. Pero pues es una fantasía hablar de la tolerancia cero. Se ven bastante tolerantes con el tema. Y pues bueno, mi caso se dio en Cancún, Quintana Roo. Yo soy originaria de Monterrey, pero yo lo viví en Cancún, Quintana Roo, a los ocho años, dentro del colegio. ¿Cómo se llamaba el colegio? En su tiempo se llamaba Instituto del Caribe. Después se llamó Cumbres de Quintana Roo. Ok. Cumbres de Cancún. Ok. Tú tenías ocho años. ¿Y qué sucedió? Fue en el año 91. Yo llegué a Cancún, de Monterrey. Mi familia se acababa de mudar. Entonces, pues bueno, me metieron al colegio. Recuerdo muy bien que yo tenía ocho años, porque creo que yo entré al colegio en septiembre y en octubre cumplo ocho. Y entonces, el director y el sacerdote del colegio, que se llama Fernando Martínez, él venía de otro colegio de los legionarios aquí en Ciudad de México. Este, y pues lo pusieron de director ahí en Cancún. Y ahí fue donde lo conocimos todas las personas que estábamos cursando el colegio de los legionarios de Cristo en Cancún. Recordemos que era el año 91, las primeras denuncias que salieron en contra de Maciel fueron en el 97. Entonces, en el 91 nadie teníamos idea de que había, hay una red de pederastas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo estaba chiquita, estaba en el colegio. La verdad, era una niña que le costaba trabajo como acoplarse a otros compañeros, a socializar, porque venía de una cultura totalmente diferente. Sí, claro. O sea, no es lo mismo el norte que el sur. Claro, yo también soy del norte, lo entiendo perfecto. Sí, y por todo nos dicen que estamos enojadas. No es cierto. Y entonces, pues siempre fui muy directa, muy frontal, hablar alto. Estas características norteñas que en el sur son más suaves, más matizados. Sí. Su forma de expresarse, de dirigirse hacia los demás. Entonces, no encajé tan fácil. Y era una niña que pues también estaba siendo como guiada por la misma educación que yo estaba recibiendo en casa, en el colegio. Pues para tener mis valores cristianos y católicos y todo, ¿no? Entonces, se me hizo como, como me parece una oportunidad de pronto, cuando yo comía sola en los recreos, en lugar de irme solita a comer, pasar primero a la capilla. La capilla era un lugar montado en el colegio. No había un lugar, una capilla hecha a conciencia, era un salón que fue adaptado como capilla. Ok. Entonces, cuando yo me acerco a la capilla, me doy cuenta que el padre, este, Fernando Martínez, daba como una eucaristía pequeña antes de irnos al recreo. Si tú querías, tú ibas y la tomabas y luego te ibas al recreo. Entonces, pues yo comencé a asistir a esas eucaristías. Y ahí fue donde se propiciaron los encuentros con Fernando Martínez. El director. El director y el capellán de, de este, del cumbre de Cancún. ¿Y cómo empezaron estos encuentros? O sea, cuando dices que hubo este tipo de abuso sexual, ¿a qué te refieres? Mira, es que primero, yo quiero que entiendan que los abusos a los niños, niñas y adolescentes, no en todos los casos son como ustedes los imaginan. No es que llega un señor o una señora, porque también no podemos decir que es exclusivo. El abuso se sufre exclusivamente de hombres, pero sí en su mayoría. Si no me creen, chequen las estadísticas. Y llegan estos individuos y de pronto te golpean y te arrancan la ropa. O sea, no es lo habitual cuando el trato es con niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo es? Lo primero que hacen es, ahorita tienen un nombre que se llama grooming. Ok. Que entonces empieza esta etapa como de conquista. Ok. Pero no es una conquista amorosa. Es como cuando tú conquistas a un niño, que tú te quieres ganar un niño, entonces eres lindo con el niño y te portas linda con la niña y que le regalas un dulce y que le regalas un peluche o que le hablas bien, le aplaudes sus cosas, sus gracias, conversas, empatizas con el menor, si me explico, y empieza este acercamiento. Entonces lo primero que yo empecé a recibir son dulces y cera de las velas. Ok. O de los sirios. Ajá. Es de cuenta que estaba muy de moda hacer bolitas de cera. Ajá. No sé, eran modas de los noventas. Ajá. Este, y hacíamos bolitas de cera y entonces a todos nos regalaban poquito. Ajá. Y a mí me gustaba eso, hasta que un día me dijo, ¿por qué no te quedas a ayudarme a recoger las cosas de la capilla? ¿Y qué pasó? Y entonces yo me quedé y este... Solo es tú y él. Ajá. Y eso propicia un ambiente en donde él generó confianza. O sea, platico contigo, me cuentas tus cosas, muestro interés por ti. Y cuando tú eres una persona solitaria. Sí. Y no aceptada dentro de una esfera social. Sí. Tú encuentras un aliado y un sistema de apoyo en la escuela. Quiero que me entiendan dónde fue mi punto vulnerable. Claro, muy importante, muy importante. Entonces, obviamente, él iba a aprovechar, como todos los pederastas, él iba a aprovechar el resquicio más pequeño y más débil de mi estructura para entrar. A mí, confianza. O sea, él se ganó mi confianza y no solo mi confianza. Yo quiero que ustedes entiendan que se ganó mi confianza, mi respeto, mi cariño, mi lealtad. Para mí era... O sea, él se volvió una persona importante porque yo le tomé cariño sincero. Claro. Y además, el fanatismo dentro de la religión católica, donde tus papás te dicen, hazle caso al sacerdote, hazle caso a la monjita. Hay una especie de temor reverencial. En mi casa nunca fueron extremadamente... O sea, católicos extremos, de verdad que no. Sin embargo, te puedo decir que llevábamos una vida católica. Claro. O sea, íbamos a misa los domingos, conocíamos al padre, entendíamos... O sea, ellos se van metiendo al ambiente. Porque ellos estaban metiendo al ambiente social del Renún Cristi y todos estos eslabones, ¿no? Que te van conectando muchísimo más con su congregación. Y incluso en las tardes hay como Club Hero y todos estos que también, Club Timón, etcétera, ¿no? Para seguir siendo hija de Dios. Pero bueno, Ana, yo quiero que me cuentes el momento en el que empieza el padre a abusar de ti. Bueno, fue, te repito, fue poco a poco. Para mí fue muy imperceptible, pero tengo algunos flachazos. Ok. Discúlpame por no tener la memoria tan clara, pero es que se lo digo a la gente, te voy a decir. ¿Por qué? Porque la gente me cuestiona a mí. Ajá. A él nunca, a mí. Ajá. Ajá. Este, y ¿por qué no cuentas todo? Bueno, o sea, de entrada, déjame guardarme algo para mí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no me... O sea, no es un galardón decir me abusó, o sea, algo, ¿no? No es un premio para presumir. Ajá. Y aparte de todo, pues, hay cosas que no tengo muy claras. ¿Y cómo sabes que sucedió el abuso? Sí sé que sucedió el abuso. De eso sí lo tengo claro. Eh, sin embargo, hay cosas que no tengo muy claras porque cuando tú estás chiquito, tú disocias los eventos. Porque enfrentarlos es muy fuerte. Ajá. Entonces, yo me doy cuenta que todo esto comienza en las confesiones. Ok. En las confesiones, primero, pues, empezaron confesiones normales. Digo, una niña de ocho años, ¿qué pecado puede tener? Este, pero bueno, así molesté a mi amiguita, no hice mi tarea, le hablé feíto a mis papás, o sea, cositas de niñas chiquitos. Este, hasta que un día me preguntó, y eso sí lo tengo muy presente, que cuando me baño, cómo me baño, y en dónde me tallo, y en dónde me agarro, y cómo me cae el agua, y, o sea, preguntas que, que a mí me, 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 me sacaron como de contexto de lo que yo estaba viviendo. Recuerdo que me sentí incómoda, sin embargo, no supe dilucidar lo que estaba, o sea, lo que me estaba pasando. De entrada, porque yo no tenía absolutamente ningún, eh, ninguna información sobre lo que era el sexo, sobre nada. Tenía una mamá que me decía, nadie te puede tocar, y nadie te puede hacer tal cosa, y nadie te puede echar a la, si me explico, pero tú no logras darte cuenta de que alguien te está tocando, o que, y tú, y que eso está mal, porque no, no vienen, y de pronto te tocan. Ajá. Pasan muchos eventos antes de que te toquen. Ok. Es lo que quiero que me digan. Hay muchas mentiras antes de que, o sea, todas ellas, eh, hechas para luego abusar. Sí, desde que te está preguntando que cómo te bañas, eso no tiene nada que ver con una confesión. Es una plática guiada. Yo quiero que entiendan que era un, era como una especie de confesionario, en donde yo estaba de un lado y él estaba al otro. Ah. Entonces yo no lo veía. Ah. Pero yo quiero que ustedes se imaginen. ¿Qué estaba pasando? Sí, por supuesto. Y si eso para ustedes no es abuso sexual porque no me toca un pelo, ustedes tienen que evaluar lo que es el abuso sexual. Sí. O sea, hay que replantearnos desde la legalidad lo que es el abuso sexual. Claro. Porque el hecho de que tú tengas una plática guiada a temas de índole sexual con un menor de edad, tú siendo un mayor de edad, para tú satisfacerte, estás utilizando de objeto a una persona, para tú satisfacerte y estás abusando sexualmente de esa persona. Pero es que es una batalla nunca acabar. Claro. Porque la gente no comprende el espectro del abuso, que es muy amplio. Claro. Y entonces yo comencé con ese tipo de eventos, evidentemente fueron progresando. Aviso de antemano, yo no soy la única víctima de este señor en ese lugar. Este, hubo otras niñas que yo no conocía en el momento. Yo era una persona que estaba sufriendo abuso sexual infantil de forma solitaria. O sea, él al mismo tiempo, simultáneamente, tenía un grupo de niñas de seis a diez años y a todas las abusaba al mismo tiempo en la capilla. Diferentes momentos. Aparte de otras chicas que también tenían solitario, niñas, por supuesto, de ocho, nueve, seis. Y aparte de que muchos maestros lo vieron dándole besos en la boca a niños de kinder, por ejemplo. Que se paseaba por el lugar, le daba besos a los niños de kinder y se iba. O sea, era algo que veían las maestros, nadie decía nada. O sea, nadie decía nada. Pero los que hablamos somos los locos al final. Claro. Entonces, quiero que sepan que simultáneamente estaban sucediendo estos eventos. Ajá. Los que yo no, o sea, yo lo estaba viviendo a mi manera, sin embargo, este señor estaba abusando de otras niñas. Y mientras abusaba de ellas, abusaba de unas delante de las otras, de las otras las ponía a leer la Biblia. O sea, estas cosas son públicas. Están documentadas en 2019. Víctimas de Fernando Martínez han hablado y han platicado estos eventos que han sido muy impresionantes para la gente de entender. Un día, no sé cuántas veces me pasó. Sé que me pasó varias veces, pero no sé exactamente cuántas. Pero él tomaba de pretexto que yo tenía desarreglado el uniforme para decir que me tenía que arreglar la blusa. Y como yo tenía una especie de jumpercito con falda, yo quiero que ustedes entiendan que ese señor se agachaba y me subía la falda. Y me arreglaba la blusa, o sea, me la fajaba, y luego me empezaba a tocar. Ok. Entonces, ahí es donde los abusos empezaron a ser, o sea, brincaban de manera verbal, físico. Ok. En otras ocasiones me sentaba en sus piernas, me susurraba cosas al oído, que evidentemente yo no tenía por qué escuchar. O sea, obviamente cosas, o sea, les puedo decir que el señor una vez me dijo que estaban preciosas mis calzones, mis calzones de princesas. Porque en ese tiempo estaba muy de moda la sirenita del 89. Claro. O sea, la bestia, lo que ustedes quieran. Entonces, chequen lo que estaba de moda en Disney de esos momentos. Y él me decía que estaban divinas, mi ropa interior que estaba preciosa, que le encantaba. Y les digo que me sentaba en sus piernas y mientras me susurraba cosas al oído, pues evidentemente, pues, se masturbaba, o sea, hace este tipo de prácticas en donde si ustedes me preguntan qué hacía yo en ese momento, pues quedarme paralizada, ¿no? Claro. Claro, es un shock en el cerebro como no entiendes lo que está sucediendo y de quién viene. O sea, me imagino que todo esto pasaba por tu cabeza, de que no sabías qué hacer. En el momento del abuso yo sentía un, no les puedo describir la, el... ¿Temor? O sea, es que no es temor. Es una angustia, es un miedo. O sea, no es, no, no es miedo, es una angustia y es una, este, una presión. Ok. De querer salir del lugar, pero no poder salir del lugar. Ok. Ana, ¿y en ese entonces tú llegabas a tu casa y lo comentabas con tus papás? No. O sea, me tardé como, o sea, hice como una línea de tiempo en el que yo creo que viví los abusos, desde que empezó el grooming hasta el abuso sexual per se. Ajá. Yo creo que pasó como un año, un año, dos meses. Ok. ¿Y cuánto tiempo más duro? Es decir, ya cuando te estaba tocándote, pues sí, físicamente. Eso, no te sé decir los lapsos de minutos porque no... No, digo, un año más, dos años más. No, no, no. Mi abuso duró como un año, dos meses. Ok. En lo que empezó el grooming hasta que culminaban los, o sea, que culminaban abusos sexuales físicos. Claro. Este, y hasta que yo no soporté más. Ok. Es que yo hablé porque no soporté. Ajá. Yo quiero que me entiendan, no es que yo hablé porque yo sabía lo que me estaba pasando, es que yo, no, es porque yo no soporté. Ok. Por supuesto, mientras el señor me abusaba, o sea, cuando yo estaba viendo todo eso, yo intentaba simplemente evadir que me estaba sucediendo lo que me estaba pasando. Y yo estaba pasando, sentía una presión impresionante y unas ganas de que todo eso se acabara, que ya terminara, que ya por fin, por fin, porque cuando se acabara, todo iba a estar bien. Para mí que era estar bien, que yo podía volver a platicar con él, que íbamos a hablar de las cosas que a mí me interesaban porque yo estaba chiquita, porque éramos amigos según yo, este, y que no pasaba nada porque es una persona buena. Aparte de, porque es padre, ¿no? Y aparte de, bueno, tomen en cuenta que esto me pasó dentro de las capillas, este, que él abría la puerta, así dejaba una orillita, la puerta abierta y me decían, no estamos haciendo nada malo. Mira, cualquier persona puede entrar. Y luego me decía, aparte Dios nos está viendo, no estamos haciendo nada malo. O sea, él de veras implicó, o sea, metió en la ecuación cosas que... Manipulación, eso está loco, o sea, es un sacerdote trastornado. Bueno, mira, yo no le quiero decir loco, les voy a decir por qué. Bueno, pero loco es un espectro muy amplio, necesitaríamos como saber exactamente qué trastorno de la salud mental tiene, no dudo que los tenga. Sin embargo, no me gusta decirle enfermo o ponerlo en esa categoría porque siento que los enfermos actúan por enfermedad. Y yo les quiero decir que ese señor actuó por maldad, o sea, porque hay gente mala, hay gente que de verdad lleva sus más íntimas, sus más íntimos deseos los lleva a los actos, ¿no? No, y con niños. Y lo que más me molesta es que estos sacerdotes, porque yo también fui en una escuela de legionarios, convencen a todas las personas, a todas las madres, a todas las tías, a todas. Y entonces es algo que tú llegas y después dices de que, bueno, pues todo el mundo lo ama, ¿no? O sea, es el sacerdote más querido, hasta le regalan flores, le regalan esto. Le dan donativos. Les dan donativos. Porque ellos andan en el Mercedes Benz, ¿verdad? Claro. Ellos pobres no tienen nada. No, y cenan en los mejores restaurantes y cobran por cada boda. Y se juntan con los empresarios más importantes. Claro. Sí, los legionarios es algo muy fuerte, que un coco wash que se hacen. Inclusive todas las conservadas. Pero tenemos que no perder de vista. Ajá. ¿Cuál es el núcleo de la creación de los legionarios de Cristo? Un pederasta, un criminal, un drogadicto. Marciel, Marciel. O sea, un drogadicto, un criminal, un delincuente, un pederasta, que aparte de todo, tuvo, este, se casó con una señora. Creo que tuvo otro matrimonio en donde tuvo una hija. A sus primeros hijos los abusó sexualmente. Sí. Este, aparte tenía novios del sexo masculino, que no tiene nada de malo. Pero, ojo, yo aquí no, o sea, lo que quiero que entiendan es que célibes no era. No. No. No era lo que decía. El celibato no, o sea, el celibato es, el celibato no existe, son los papás. Quiero que me entiendan ese punto muy clave. Sí. Porque dicen, es que son célibes y por eso luego, el celibato no tiene absolutamente ninguna relación con los pederastas. Los pederastas pueden ser personas sexualmente activas y, como quieras, salen a casar niños, niñas y adolescentes. O sea, eso es un hecho que también es real. Que si son homosexuales o no son homosexuales, o son bisexuales, trisexuales, poliamorosos, lo que ustedes quieran, puede ser lo que quieran. Eso no genera una condición de pederastia. La pederastia es otra cosa muy diferente y nos han querido venir a meter en la cabeza que es porque hay homosexuales infiltrados. Que es porque, no, esas son de verdad ideas de, ahora sí, de colectivos que quieren seguir protegiendo a la iglesia y quieren seguir protegiendo que estos señores no entreen y sigan encubriendo a los pederastas dentro de la iglesia. Claro. Oye, Ana, este, ¿y qué sucede después? ¿Cuándo es cuando tú inicias la denuncia formal? ¿Pasan muchos años? No, yo hablé en el 92. O sea, yo quiero que ustedes me entiendan porque a mí me dicen, es que tú denunciaste 30 años. Lo normal es que uno denuncie 27, 30 años después. No lo digo yo, lo hice en estudios que se les han hecho a las víctimas. Las víctimas que hablan antes, de verdad eso ha sido un cambio increíble que hemos vivido en las víctimas. Yo, yo, de niña me pongo la estrella real. Porque yo cuando estaba chiquita, yo tenía, yo creo, 9 años, porque ese señor me hizo la primera comunión mientras me abusaban las capillas. No, no pierdan de vista. O sea, ¿hasta dónde se infiltró ese señor? En mi existencia. Yo lo denuncio en el 92 con mis papás. Y entonces mis papás empiezan a averiguar qué hacer porque esto se ponía muy grave, ¿no? Claro. Y entonces, ahí viene otra crítica muy fuerte que yo he recibido, no el señor, no el señor, yo. Que por qué mis papás no denunciaron en la época. Bueno, ellos tienen sus razones. Muchas de esas razones no las comparto. No por no compartirlas, no significa que no tengo una relación con mis papás. Evidentemente he tenido que recomponer muchas cosas en mi vida. Entre ellas hacer las paces y que mis papás luego no tomaron una decisión que quizá yo con las herramientas de hoy hubiera tomado. Claro, y también es otro momento en la historia. Ahorita es muy fácil que una mujer pueda salir y que tenga voz y que diga, oye. Es más fácil, no muy fácil, pero más fácil. Bueno, más fácil y más aceptado también por la sociedad. Pues, no sé. Un poco. Pero quizás en esa época no había. No, bueno. De entrada a quién le importa a una niña. O sea, yo lo entendí perfecto. Yo no soy nada para este sistema. No le importo, no soy un ente que le importa a los políticos, porque a mí no le ha interesado que yo obtenga una justicia y que crea un camino para las víctimas de la pederastia clerical. A la iglesia, obviamente no le interesa. Lo que les molesta es que hable. Sí, claro. Moléstense, señores. Voy a seguir hablando. A la sociedad lo que les molesta es que yo diga, es que tú dices que todos son iguales. No, yo nada más digo que los que no son pederastas saben que resguardan pederastas con autorización del Papa. Y entonces, eso no, yo no sé yo. Es como trabajar para un cártel. Claro. Si yo sé que acá resguarda criminales, ¿cómo yo voy a trabajar para una institución que resguarda criminales? Claro. ¿Cuál es la diferencia con cualquier otra empresa o institución? Que ellos salen a dictar cátedra moral. Que ellos nos hablan de un Dios. O sea, que ellos reclutan niños y niñas en sus colegios, en sus escuelas, en sus parroquias, socialmente. Ellos tienen esa... Además, los captan desde que tienen familias que son católicas, van y le hacen la primera comunión al bebé cuando el bebé no sabe ni qué es la primera comunión. Digo, la primera comunión, el bautizo. Y luego la primera comunión, que tampoco tienes idea de qué es eso. Y luego la confirmación. Que tampoco tienes idea de qué es eso. Pero bueno, entonces, tus papás no denuncian en el 92. ¿Pero qué sucede después? No, denuncian dentro del sistema. O sea, dentro del sistema escolar. Hablan con el obispo, Jorge Bernal. El obispo también era legionario. Empiezan a buscar a la prelatura. Pero la prelatura, adivinen qué, eran legionarios. Porque manejaban Cancún esos señores. No sé si es hasta la fecha, yo creo que sí. ¡Qué fuerte! Entonces, empezaron a escalar. Mi papá sí se lo agarró a golpes, mi papá. ¿Al director? El sacerdote, claro. Y el sacerdote se atrevió a decir que yo malinterpreté todo. Desde ahí. La primera, yo creo que de las primeras revictimizaciones que sufrí fueron esas. Ella lo malinterpretó. Ella con ocho años lo malinterpretó. Claro. ¿Yo qué iba a interpretar? ¿Cuál era mi información al respecto? Y en ese entonces, los demás papás de las niñas que también estaban siendo abusadas, ¿no vieron ese suceso? No sabían. No lo supieron. No, porque ellos empezaron a... Callar. Ajá. A silenciar la situación. Te voy a decir cómo. Dentro de la escuela, nosotros teníamos una prefecta de disciplina. Ajá. Que se llama Aurora Morales. La señora todavía vive. Aurora Morales era la que me sacaba del salón porque el padre me hablaba para confesar. Ella era la facilitadora. Qué conveniente. Entonces, ella, o sea, había una red ahí que ayudaba al padre a cometer los delitos sexuales contra menores. Yo quiero que ustedes entiendan en las manos de quienes estuvimos en la escuela. Sí, está muy... Era el lugar seguro porque me dicen, ¿dónde estaban tus papás? Y yo, trabajando. Es que estaba en la escuela. O sea, estaba en mi lugar seguro. Mi mamá no me iba a dejar a la escuela para que un señor me abusara. Y no cualquier escuela. Estamos hablando de unas escuelas particulares que son bastante caras. Y que les repito, en el 91, independientemente de que estuvieran caras, yo nunca, la verdad, te lo juro que no me cuelgo ni apellido ni millonario. Pero mis papás, pues bueno, ellos creían que era la mejor educación. Y les repito que en el 91 no sabíamos que Marcial Maciel era pederasta, pese a que él tenía denuncias desde 1950. Guau. Marcial Maciel. Y el Vaticano lo sabía. Y el Papa Juan Pablo, desde que era cardenal, lo protegía. Claro. Y ahorita el Papa Juan Pablo es un santo. Es santo. No, ya luego me van a canonizar a mí también. Dios mío, sí. Oye, a ver, Ana. Y ustedes le rezan. Ay, amigos. Sí, está muy fuerte, la verdad. Sí. Está muy fuerte. Porque además te cuentan historias de que supuestamente el cuerpo de un santo se queda intacto y lo abrieron después de no sé cuánto tiempo. Entonces, él, historias que no son creíbles. Y los que me vienen a decir que Benedicto no sabía. Sí. Benedicto era el encargado de la congregación para la doctrina de la fe. Antes, Santa Inquisición. Hoy, congregación para la doctrina de la fe. Y ahí llegan como las demandas, por decirlo así, como aquí te estoy avisando que está pasando esto. Él sabía también. Sí. Él sabía también. Es más, ustedes revisen la historia de los siete denunciantes de Maciel y ustedes se pueden dar cuenta de la trayectoria que tienen ellos dentro de la iglesia. Como la misma iglesia los cayó, los denigró, los humilló y de mentirosos no los bajó. Oye, Ana, se nos acaba un poco el tiempo, entonces me gustaría que me contaras cuándo es cuando llega la denuncia y qué sucede. Cuando llega la denuncia, bueno, yo hice mi denuncia respectiva en el 92. Yo no tuve, evidentemente, ninguna justicia. Mis papás salieron por patas de Cancún porque la sociedad de Cancún le cerró las puertas a mis papás. Va a decir, ¿cómo? La sociedad de Cancún no te puede correr de Cancún. La gente poderosa te puede correr de todo. No, claro que pueden. Y, ojo, en estos colegios legionarios, en ese entonces, tener padres divorciados era un pecado y no podías entrar. Una compañera mía, víctima de Fernando Martínez, era hija de padres divorciados y ahí fue la entrada de Fernando Martínez. Claro. Entonces, había demasiada manipulación por parte de los sacerdotes. Era como sangre sucia ser hijo de un divorciado. No podías estudiar con ellos. Que no era mi caso. Sin embargo, yo tenía otras, otros atenuantes, por decirlo así. Y yo quiero dejarles súper en claro nada más que yo hice esa denuncia en tiempo y forma cuando era una niña. No la podía poner ante ninguna fiscalía porque era una menor de edad. No era una persona que podía emprender una denuncia o una demanda. Y salimos de Cancún, nos regresamos a Monterrey. Me metieron a otro tipo de colegio, todo lo que ustedes quieran. Sufrí muchísima revictimización en Cancún. Los compañeros de la escuela, los chiquitos, yo creo que cosas que esparcían ellos, o sea, de rumores, porque se enterraron los padres de familia de lo que me había pasado. Les dijeron a mis papás que ya no hablaran del tema. O sea, vinieron los legionarios de México, Eloy Bediam y otros legionarios a decirle a mis papás que debían entender que el padre era hombre. No puedo creer. No, que yo algo hice para provocar al padre. No puedo creer. Este, yo con ocho años, ¿eh? No pierdan el detalle. Entonces, mis papás estaban indignados. Se dieron cuenta que no iban a poder hacer gran cosa porque había mucha gente muy influyente que estaba en la política, en los empresarios. O sea, todo lo que les menciono, todo inviscuido. Y entonces, nos regresamos a Monterrey. Me regreso a Monterrey, continúo con mi vida normal y de pronto un día, por alguna extraña razón, ya después de muchos años, porque hice muchas cosas, que si me metí a la academia, que si me salí de la academia, que si trabajé en radio, que si, lo que ustedes quieran. Entonces, pueden revisarme a andar. Yo no hablé de nada de esto en años. Pero en el 2018, 2019, de pronto en Netflix se estrenó un documental que se llama Examen de Conciencia. Ok. Y cuando lo vi, vi casos sobre pederastia clínical. Y en eso, una de las víctimas de los maristas, ahí en España, empezó a platicar que cuando él estaba chico y denunció, y empezaron a revisar qué podían hacer, a la familia de él le dijeron que no se preocuparan, que el padre iba a estar alejado de los niños, que lo iban a llevar a un asilo de ancianos, a que terminara su vida completa al servicio de esas personas y que muriera alejado de los niños, ¿no? Y la familia de ese chavo se quedó con esa versión. Cuando yo vi eso, yo me acuerdo que mi mamá me dijo que al padre Fernando se lo habían llevado a... Y era mentira. Al asilo. O si era verdad. Pues, es que cuando yo vi eso, para mí fue un despertar. Yo dije, yo necesito saber qué le pasó. Ok. Y ahí fue donde empecé a buscar información sobre él. Ajá. Me encontré que estaba en Salamanca, España. Ok. En un seminario de jóvenes. Ah. O sea, otra vez reubicado. Sí. Y este, y lo que es impresionante es que empecé a buscar personas importantes que han hablado en todas partes sobre la pederastia clerical. Ajá. Me junté con esas personas. Ajá. Hablé con los denunciantes de Maciel también. Me expresaron cómo ellos vivieron el proceso. Empecé a entender que por la iglesia no había nada que hacer. Ajá. Este, me empapé de información, de todo lo que pude, que han vivido otras personas, que cómo, cómo, cómo es transitar por el sistema, cuál es el sistema al que me enfrento. Ajá. Y un día, de la nada, desde mis espacios privados, de mis redes sociales, en ningún medio público en el cual trabajo, me metí a una página que se llama Legiolix, que es de exlegionarios. Y hay algunos legionarios por ahí. Ok. Y puse el nombre de Fernando Martínez y empezó a aparecerme gente que decía que Fernando Martínez tenía por ahí una denuncia de que había pasado en Cancún y chalala. Y dije, yo tengo que, este señor está vivo. Ajá. ¿Sí me explico? Ajá. Sí, está vivo. ¿Y dónde está? Ajá. ¿Qué está haciendo? Ajá. Estaba en Salamanca con niños, no, no puede estar con niños. Me empezó a entrar una angustia tremenda de saber que ese pederasta estaba con niños y escribí en mis redes sociales. Hola, soy Ana Cruz Salazar. Fui víctima de Fernando Martínez a los ocho años. Puse mi cara de niña de cuando tenía ocho años y una fotografía que encontré de él. Sí. Tenía casi treinta años de no verla. ¡Guau! Casi treinta años. Y cuando lo vi en fotografía, me quería morir. ¡Qué fuerte, Ana! Muy feo. Muy feo. Y entonces, pues, bueno, se hizo público, empezó una... Viralización. Viralización mínima, ¿eh? Estos temas son muy shadow ban. O sea, quiero que entiendan que la pederastia, el abuso sexual a menores, todos estos temas son muy escondidos en las redes sociales porque no son tan populares. Ajá. Y en la vida pública también. O sea, es muy difícil salir a decir, me pasó esto. Pero se viralizó, me contactaron de algunos medios de comunicación, empezamos la búsqueda y los legionarios de Cristo me contestan. ¿Y qué dicen? Que de entrada, ellos no sabían que había pasado eso. ¡Mmm! ¡Qué curioso! Pero yo los denuncié en el 92, ¿cómo no sabían? Y después salió un grupo de chicas a denunciarlos también, bueno, de niñas a denunciar también. Ajá. Que estaban sufriendo en el mismo 92. Ajá. O sea, claro que sabían. ¿Y luego? O sea, yo sé de una carta porque te vi en TikTok. ¿Cuándo llega esta carta? Al final. Mira. O sea, de entrada, yo tengo todos los comunicados de los legionarios, no se los puedo leer todos por tiempo. Sí. Pero yo quiero que sepan lo que ha sido mi trámite. Para las personas que nos están viendo, perdón, que nos están escuchando en Spotify, los invitamos a irse a YouTube para que puedan ver esta carta que está tan impresionante, donde el sacerdote acepta su delito. Y no solo el sacerdote, sino que los legionarios de Cristo contrataron una empresa externa que realmente es que trabaja en sus sistemas de seguridad para este tipo de conflictos de violencia sexual infantil dentro de su congregación. O sea, eso de que contrataron una empresa que no conocían para que los evaluara es absurdo. O sea, se da cuenta que ellos son jueces y partes. Se contratan a ellos mismos porque ya saben qué pasó, entregan la información que ellos quieren y entonces esta organización, esta empresa que se llama Presidium, les va a decir qué fue lo que pasó con la información que ellos le den. O sea, tómalo, tómalo. Es como lo que hace la CEP, que la CEP se investiga a la CEP. Sí. Bueno, igualito. Entonces, cuando se hace público, después de varios meses, yo denuncio en mayo, y ellos mucho tiempo después publican que dice la historia de los hechos denunciados y de la gestión del caso. Esto es lo que ellos dicen. No tiene que ser exactamente real, pero da un poquito de idea. Porque yo venía denunciando que este señor tenía muchos años abusando de niños y niñas. Y dice, se relata el historial del caso del padre Martínez, que nació en el 39 y fue ordenado sacerdote en el 64. Y dicen, en el 69, según una declaración hecha en el 2005 por un ex religioso de la congregación posteriormente publicada, un padre de familia acusó al padre Fernando Martínez de haber abusado de su hijo de entre 4 y 6 años. Desde el 69, señor. 50 años violando niños y niñas. En el 69 y el 71, vivió en Saltillo como superior de la comunidad y director del colegio Cumbres de esa ciudad, en donde también hay registros de violencia sexual que ellos no anotan, pero a nosotros las víctimas nos escribieron. En el 71 al 74, el padre Martínez es trasladado a la Ciudad de México y trabajó pastoralmente en el Instituto Cumbres Lomas. ¿Ustedes no se acuerdan del escándalo del Instituto Cumbres Lomas? Échenle un vistazo porque está interesante ese escándalo y el padre Cumbres se metió en problemas. Y no inclusive fue el único. Tuvo dos escándalos aquí en Ciudad de México. Del 74 al 79, el padre se trasladaba nuevamente a Saltillo, donde es superior de una comunidad. O sea, ya después de tener denuncias de violencia sexual. Del 79 al 91, vivió en Ciudad de México y trabajaba en la pastoral con jóvenes y estudiantes. Y ahí no ponen en qué colegio estaba, pero estaba en el Cumbres de aquí de Ciudad de México. Por eso no lo ponen. Porque en el Cumbres de Ciudad de México hubo un escándalo en donde salieron muchísimos chicos jóvenes, justo en el pastoral de jóvenes y estudiantes, que fueron violentados sexualmente. Y entre esos nombres estaba el de Fernando Martínez. Y ahí, en el 91, después de ese escándalo que ellos no nombran aquí porque no les conviene, lo mandan del 91 al 93 a Fernando Martínez a Cancún, Quintana Roo. Pero ellos dicen que en el 90 una madre de familia denunció que su hija ha sido abusada por el padre Martínez en las instalaciones del Instituto Cumbres Lomas. Que admite haberse acercado indebidamente a esas niñas. Ellos ponen indebidamente, pero bueno, esos son matices de la violación. Y que en consecuencia es apartado del contacto con niños y adolescentes. ¿Dónde fue apartado? Si lo volvieron a mandar al Cumbres de Cancún. Y de ahí, evidentemente, pues ya comentan lo de Salamanca, que fue lo que yo descubrí. Y en Salamanca dicen que no pasó nada. Oye, esto está súper fuerte. Entonces, esto es lo que están aceptando los legionarios que sucedió. Que desde el 69 el padre Martínez es un pederasta. Y no le han hecho nada. O sea, él sigue siendo un sacerdote. No, sí, sí hicieron algo. Ah, ¿qué hicieron? Hicieron algo. Lo que hicieron fue decirme, ya no va a ser sacerdote. Con sus jiribillas y sus mentiras. Y aparte me dijeron, está resguardado en Roma en la casa de los legionarios de Cristo. O sea, viviendo como rey a cuerpo de rey en la opulencia. Te invitamos a hacer perdón y reconciliación. Nunca reparación, justicia y verdad. Nunca. Reconciliación y perdón. O sea, estos son los diálogos que ellos utilizan. Claro, claro. Con Dios. Hay que arreglarnos con Dios. No con la justicia. No, que Dios juzgue. No tú. Tú, tu corazón, tiene que ser bueno y perdonar. Y si no perdonas, te pudres tú. O sea, fíjense. Fíjense el dominio. Y entonces, pues, ellos dijeron que estaba en Roma, que ahí está tranquilito y que ya no lo van a sacar a ningún lado. ¿Y él desde Roma te mandó una carta? Me mandó una carta no solo él, sino el que era el director en aquel momento de los legionarios de Cristo, que en su momento, ahorita ya no es el mismo, pero se llamaba. Nos podrías leer así como pedacitos, porque me fue muy impactante escuchar esta carta que está en TikTok. Sí, te voy a compartir dos cosas importantes. Sí. Una, la de Eduardo Robles Gil, que en aquel momento era director general y que me mandó una carta desde Roma, en el 22 de noviembre del 2019. Ok. Analu no miente. En donde dice que agradece mi denuncia pública, que mis palabras y gestos y mi persistencia, que los han sacudido. Y dice, las determinaciones que hemos hecho están en el informe de la congregación, que es este que yo tengo, de los legionarios de Cristo. Quiero expuestarte públicamente las lecciones que yo como superior general y los colaboradores de gobierno hemos sacado, una buena parte gracias a tu denuncia. Yo no estoy para darles clases, yo estoy para que ustedes hagan justicia y verdad y que entreguen a sus pederastas. Pero bueno, él dice que prácticamente el padre Fernando es una víctima de Maciel. A los 15 años Maciel abusó de él sexualmente. Ah, y por eso él replica esto. Hay víctimas que se vuelven victimarios, no me ciego, es una realidad, pero evidentemente no estás. Qué fuerte. Entonces, ¿cuántas víctimas y se volvieron victimarios dentro de la congregación? Es la pregunta, ¿cuántos siguen ahí? ¿Cuántos siguen resguardados como Fernando Martínez? Y ahora Fernando Martínez me manda esta carta. El 19 de noviembre de 2019 es una carta escrita muy a modo, que tiene un evidente, ¿cómo te puedo decir?, un consejo de alguien para no meterse en tantos problemas con lo que dice. Pero dice que con este escrito me quiere dar contestación al envío del video de tu mesa redonda difundida en los medios de comunicación sobre mi comportamiento contigo en el 91 y 92. Su comportamiento delictivo le faltó, que en el cumbre es de Cancún. Dice, me has hecho reflexionar profundamente. O sea, imagínense, vino a reflexionar hasta el 2019 que yo lo exhibí públicamente. Sí, no, bueno. ¿No? Y te pido, o sea, un señor que pasó 50 años violando niños, ahorita no sé, o sea, yo quiero que ustedes entiendan que no porque tenga 80 años puede, o sea, igual puede seguir violando niños, ¿eh? Y dice, y te pido antes que todo perdón por el gravísimo daño que te he causado y que tú reportas. O sea, el que tú reportas, no el causado, el que tú dices que tú tienes, de a saber si es verdad, ¿no? Y entonces, que él me pide perdón. No, señor, yo no quiero que usted me pida perdón, yo quiero que usted pague ante la ley. Dice, sin ánimo de minimizar los hechos, pero ya los va a minimizar. Te comento que en aquel entonces, o sea, en el 91 y el 92, pensé en la desgracia e injustificable falta, falta, no delito, para contigo, como un tocamiento sensual, un tocamiento sensual, no sé, lo tienes con alguien que te gusta, ¿no? E impúdico, que Dios no bendice, y fruto de una sexualidad descontrolada. No, señor, usted y yo nunca tuvimos una sexualidad descontrolada, nunca tuvimos tocamientos sensuales impúdicos que Dios no bendice. Eso se tienen entre adultos consensuando una relación. Usted no va a decir que nosotros mantuvimos una especie de relación que Dios no bendice y fruto de una sexualidad descontrolada. Fíjate cómo, la revictimización, fíjate cómo te regresó la responsabilidad. Sí, sí, claro, tú también eras parte de, según él. Sí, yo tenía ocho años, yo no era parte de nada, señor. Dice, ahora, después de escucharte atentamente, estoy horrorizado, hasta después. Y quiero, con este breve mensaje, apelar a tu generoso corazón. Y yo le digo, no, yo no, sí. No, no, apelé a mi generoso corazón. No existe, no hay generoso corazón para usted. Usted es un pederasta, los pederastas no merecen el corazón generoso de nadie. Y merecen cárcel. Claro. Y dice, y pedirte de rodillas perdón. Tampoco me pida perdón, no lo perdono. Nadie más que tú y Dios pueden darme la paz. Pues Dios dice que no se junta con gente como tú. Y yo, por mí, no tengas ni paz, ni duermas por las noches. Y vete al infierno. Exacto. En vida, de preferencia, porque el de más allá no me consta. Nadie ha regresado para decirme que existe. Sí, sí, no. Dice, sé que puedes echarme en cara tus sufrimientos y que están ahí. No, señor, yo no es que yo le eche en cara. O sea, yo no soy la mala que le echa en cara nada. Usted es un violador de niños y niñas y adolescentes. Usted fue el que nos agravó a nosotros. Nosotros, al echarle en cara, no le estamos haciendo daño de nada. Usted está en Roma divino, viviendo con todas las comodidades. Comodidades. Hasta de más, ¿no? Sé que mi proceder, nunca delito un proceder, de aquel entonces no estuvo a la altura de mi condición de sacerdote, que debe acercar a las almas a él confiadas a Dios y máxime, tratándose como educador de una persona con nuevas responsabilidades, con las personas a él confiadas. Señor, lo que usted hizo no estuvo a la altura de cualquier humano. Señor, lo que usted hizo no lo hacen ni los animales. No tengo justificante y lo deploro. O sea, así como que tuve un acto de verdadera constricción y lo deploro. Ya lo deploro hasta el 2019, que tiene 80 años, que está muriendo. Hubiera querido no haberte hecho el mal, pero sí me lo hizo, señor. Si hubiera querido, no me lo hubiera hecho. Que has relatado, el que tú has relatado, no el que te hice, el que tú cuentas. ¿Sí me explico? De verdad, esto es un cinismo. O sea, me da risa, de verdad. Pero la gente, si yo se la pongo a la gente en público y la leo, si la gente yo se la pongo así, la lees, ¿sabes qué me dicen? ¿Qué? Que está bien que me pide perdón. No, 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 no. Entonces yo se la leo, entonces yo se la leo con interpretación, para que la gente entienda todo lo que está mal. Sí, sí. Porque la gente de verdad lo tiene muy normalizado, este, que tú has relatado en tus comparecencias, y que me avergüenzan. Pido, o sea, la vergüenza porque ya lo hicimos público. La vergüenza porque ya lo exhibimos, ¿no? A usted, a la gente que lo tiene encubierto ahorita, a lo que los encubrieron en 1992, en el 69, en el 79, en todos los años que usted violó niños, niñas y adolescentes, a usted lo encubrieron los legionarios de Cristo, y lo encubrió la Iglesia Católica, porque todo mundo sabía sobre usted y lo que usted hacía. Todo mundo sabía que a los 15 años usted había sufrido violencia. Todo mundo sabía todo. Sí. Y lo encubrieron todos, como el Papa encubrió Maciel, a usted lo encubrió Maciel, lo encubrió su institución, y el modus operandi, ustedes lo pueden corroborar. Hay documentales en Polonia, en México no hay porque no conviene, en España, ahorita en Bolivia hay un movimiento impresionante, en Chile, en Argentina, en todas partes del mundo, hay denuncias y los encubre la Iglesia y las minimiza. Claro. Y bueno, y luego salen documentales del Papa diciendo, ¿cómo te pasó esto? Sí. Vamos a reabrir el caso. ¿Cómo no lo supe antes? Vamos a hacer justicia. Claro, claro. Todo este dialecto que ellos manejan. Y luego me dice, pido que me veas con misericordia. No, señor, usted no me vio a mí como niña, yo que lo voy a ver con misericordia a usted. Dios te lo bonificará, no gracias, dado que yo no puedo más que pagar con mi vida de oración y penitencia. Fíjate el descaro. Fíjate, esto yo siento que es, pues mira, haz lo que quieras, que acabo yo voy a pagar con mi vida de oración y penitencia y los sufrimientos físicos y morales que Dios permitiese en el futuro. O sea, si alguna vez me carga el diablo porque me sentí mal de la columna, me dolió la rodilla o no comí bien, ahí ya Diosito me mandó un poquito mi castigo. Fíjense, o sea, es que... No lo puedo creer. Es que es impresionante. Sí, sí, es impresionante. Es impresionante. Y dice, acepto las penas que me han sido impuestas. Las penas de estar en Roma. Claro. Pero espérate. Dice, no tener ningún ministerio sacerdotal público. O sea, no puede hacer misa pública. ¿Qué castigo? Público. Privado, sí. Público, no. No vestir distintivo clerical fuera de casa. O sea, dentro de casa sigue siendo sacerdote y vistiéndose como sacerdote y andando subida a su sacerdote, pero afuera no. Y llevar una vida de oración, penitencia y colaborar con trabajos humildes. No sé qué es trabajos humildes. No sé. O sea, no sé qué... Es que como son legionarios... Sí, ajá. Algo sencillo no sé a qué se refiere a que él pueda hacer. Porque pues son millonarios. Aunque continúe por el resto de los meses o años que el Señor me otorgue. Estoy dispuesto a aceptar lo que la Santa Sede, o sea, lo que el Papa y el Vaticano y mis superiores dispongan sobre mi caso. Lo hago en un sentido profundo de penitencia. Y lo que es peor. Y eso sí, me duele mucho porque siento que de toda la burla que es esta carta, creo que aquí corona y me dice, no importa que te haya violado, tú no tienes... O sea, tú no vales nada. Eso es lo que más me duele. Porque dice, quiero asegurarte de que todos los días, desde aquel entonces, en mis oraciones pido por ti y por tu familia. O sea, desde el 91 y el 92. Que me violaba, pedía por mí. Dime si no es descaro. Lo siento mucho, Ana. Dice, lo que yo no puedo resarcir. Pues Señor, usted qué puede resarcir, ya me fregó la vida. Espero que el Dios bueno lo sane y te consuele. O sea, este fue mi acceso a la justicia. No hay ni una sola autoridad indignada por esto. No hay un solo servidor público que diga, no puedes conformarte con eso. Necesitamos reformar, necesitamos hacer algo, necesitamos buscar justicia. No hay derechos humanos que me respalde y que me avale. Porque yo puse mi carta en derechos humanos porque no tuve acceso a la justicia, porque el delito estaba prescrito. O sea, no tuve acceso a la justicia de ningún modo y me gané una burla. Eso es lo que me gané. Y no solo me ganó esta revictimización tan profunda y tan asquerosa que me hicieron los legionarios de Cristo. Aparte, el Papa contestó que estaba de acuerdo con las medidas tomadas por la congregación. ¿El Papa Francisco? Es público también. Es público. ¡Wow! Y entonces yo en aquel entonces, después de todo eso, yo sí le respondí al Papa. Y le dije, mejor me hubieras mandado una cuerda para colgarme en mi casa. O sea, conformate. Esto es todo lo que tú puedes obtener. Estoy destinada, según el sistema de mi país y del mundo, en el que están inviscuidos la iglesia católica, teniendo gente tan horrible como Norberto Rivera, que ha encubierto pederastas de la iglesia, asesinos y de todo. Y a mí no me digan que no. Yo tengo una grabación aquí en mi celular, que vale oro. Yo valgo oro, señores. Yo tengo una grabación aquí en mi celular, donde yo estuve en la SEM. Y a mí me dijeron en la SEM que de las fiscalías les hablaban para decirle, tenemos uno de los suyos aquí, señor, ¿qué hacemos? Y Norberto Rivera decía, yo me encargo. Y él matizaba todos los eventos, captaba a las personas para que no haya denuncias de pederastia, o por si alguno de los suyos se le salía del corral y comete algún delito más allá de la pederastia, de otro tipo. Y él captaba ese tipo de cosas. ¿Quiénes lo sabían? Todos. El de comunicaciones, pero el curita, el cardenal, pero el obispo, todos. Y no solo eso, sino que ustedes me van a decir, pero es que no hay gente buena en la iglesia. Sí, claro, o sea, en todos lados hay gente buena. Dentro y fuera. Dentro y fuera, en todas partes hay gente que es buena, que nunca ha cometido un delito en su vida, pero que trabajan para que una institución siga adelante y continúe avanzando. Esa gente buena está trabajando para gente que decide en cubrir pederastas, violadores de niños, niñas y adolescentes. Sí. Entonces yo digo, ¿qué es ser bueno? Claro. O sea, ¿qué es ser bueno? Claro. Vamos a entrar en ese tema tan debatible que es ser bueno. Hay muchos casos en otras partes del mundo en donde si los chicos o las chicas tenían 15, 16 años, ya no lo consideraban ellos como pederastia, que es realmente como estupro. Depende de las legislaciones y los artículos de cada lugar, pero ellos, la iglesia lo manejan como efebos, que son estos que se enamoran de sus maestros. Entonces es efebofilia. Ya fíjense el matiz. Según ellos no es grooming y violencia sexual a adolescentes, sino que es efebofilia. O sea, que los enamorados son ellos, porque ellos propician, ellos buscan, ellos quieren. Claro, las víctimas. Exacto, las víctimas. Entonces eso es otra forma de revictimización de las víctimas y de no escucharlos. Y de minimizar. Eso es mucho más fácil. Siempre es minimizar y matizar. Y decir, tú eres una. Claro. Una no es ninguna. Claro, claro. O sea, a mí, enséñame más. Claro. Porque una, ¿qué? Y también el tratar de cambiar todas las palabras. O sea, en el mensaje de este sacerdote, jamás acepta que cometió un delito. Sin embargo, acepta que cometió... Una falta a Dios. Una falta a Dios, no a ti. Y que yo lo perdone. Ajá. Que apela a mi buen corazón. Y como tú decías, que ustedes tuvieron este tipo de... Relación. Relación. No bien vista por Dios. Ajá. Sexualmente desenfrenada, pero... Ajá. Este, o sea... ¿Cómo una niña de ocho años va a tener una relación con un sacerdote? Explícame. O sea, creo que son bastantes emociones las que nos has compartido el día de hoy, Ana. Me da mucho coraje. Y me quedo corta. Me quedo corta, amigo. Sí. ¿Sabes qué? Me da mucho coraje que no podamos tener... Pero lo que tú decías, estás abriendo un camino para otras personas. Para otras personas. Yo quiero decirles que mi podcast y este... Pues este canal siempre está abierto para todas las denuncias que quieran venir. Es más, si otro día quieres venir con más información, con más cosas... Pues tengo de sobra. No les he hablado del inuncio apostólico que hasta salió del país porque lo hizo muy mal cuando yo denuncié. De todos los sacerdotes implicados en el 2019 que me dijeron que por favor pusiera la denuncia dentro de la iglesia. Que ellos se encargaban de que llegara directamente a la congregación de la doctrina, a la fe. Y entonces me iba a atender directamente el Papa, casi casi. Que dijeron que el monseñor Chicluna este que se la vive haciendo visitas a los países en donde estos casos suceden. Y entonces haciendo una comisión, una especie de comisión de la verdad, iba a venir antes de que comenzara la pandemia y lo suspendió por la pandemia. Iba a venir a atender y a escuchar a las víctimas de pederastia. Y yo apelo a su sentido común porque ustedes, yo sé que les brincan muchas dudas porque la gente... La gente y sus creencias, yo entiendo que ustedes crecieron con un sistema de creencias. Y que entonces para ustedes es complicadísimo decir, ¿cómo? O sea, todo lo que yo creo no es. Yo necesito buscar la mínima cosa para seguir creyendo en lo que a mí me inculcaron desde niños y niñas. Entonces, esa mínima cosa que ustedes buscan para justificar a la iglesia nos revictimiza a nosotros, nos vulnera a nosotros y no solo a nosotros. Yo ya soy una adulta. A niños, niñas y adolescentes que están todavía en manos de esas personas. Que ustedes mismos van y se los ponen ahí. Los colegios de los legionarios siguen. La gente sigue metiendo a sus hijos a un colegio y una doctrina de una congregación que creó un pederasta. Es como ir a meter, no sé, a tus hijos a la escuela del Chapo Guzmán. O sea, ¿cómo? Sí, sí. Y a mí me dicen, yo pasé por ahí y metí a mis hijos y les dije que ningún cura les puede hacer nada. Que no lo dejen. Es que es poco a poco. O sea, yo te mando al peligro. Yo te mando al peligro, pero te digo, nadie te puede hacer nada. Claro, claro. O sea, ¿en dónde cabe su prevención? Sí, sí. Mujer, hombre que va y mete a sus hijos a esas escuelas. ¿En dónde cabe tu prevención con tu hijo? Según tú, tú le vas a decir a tu hijo y le vas a dar la responsabilidad a tu hijo o a tu hija de que él diga que no. Claro. O sea, los niños no tienen la responsabilidad de decir que no, señores. Las prevenciones así no funcionan. La detección de violencia sexual así no funciona. No es dándole a los niños el poder de decir que no. Tú no sabes decir que no. ¿Ustedes creen que si yo hubiera sabido decir que no, no hubiera dicho que no? Claro. Que si yo no hubiera podido escapar de ahí, no hubiera escapado de ahí. ¿Ustedes creen que yo quería decir que sí y que yo me quería quedar ahí? O sea, plantense siempre esas dudas. Claro. Y de verdad, les repito, ustedes pregúntense, ¿por qué la iglesia católica no disuelve la congregación de los legionarios de Cristo siendo que fue fundada por un pederasta? Sí. Empezando por pederasta. Y así quieren, luego síganle con drogadicto, delincuente y todo lo demás. Ana, muchas gracias por tu testimonio. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Te agradezco muchísimo las pruebas que nos has mostrado. Ahorita al final haremos algunas tomas que se las mostraremos en YouTube por si quieren ir a verlas. Esta siempre es tu casa, Ana. No puedes venir las veces que necesites, me da demasiado orgullo que hayas tenido la fuerza de alzar la voz, porque si algo no se puede arreglar con la justicia, quizás puede ayudar haciéndolo mediático. ¿Me entiendes? Claro. El caso, siendo mediático, veo que muchas personas te siguen en redes, veo que muchas, has despertado el interés en muchas personas, como fue conmigo en mi caso. Te agradezco, no sé si nos quieras compartir algo más o finalmente tus redes. Pues bueno, yo espero, no sé cómo se vayan a desarrollar los hechos. Siento que mi denuncia va a retomar fuerza porque es indignante que no haya acceso a la justicia. Claro. Pero espero en alguna otra ocasión poderles compartir todo lo que viví con los obispos, con los cardenales, con los sacerdotes encargados ahí de la SEM. Y todo lo que viví con el nuncio apostólico, Franco Coppola, con el que también me reuní, las cosas que me dijo. Y bueno, pues todo el acoso que recibí también por redes de parte de los mismos legionarios de Cristo. Qué fuerte. Porque los mismos sacerdotes de la congregación me empezaron a rastrear y a buscar y a quererme captar para que yo me callara y mi denuncia fuera dentro de la congregación. Claro. Y explicarles el entramado de las denuncias en la iglesia. Eso es muy importante para mí porque la gente cree que puede denunciar a la iglesia que va a tener justicia. Y ustedes no entienden que no hay un sistema de justicia en la iglesia porque el sistema de justicia de la iglesia no es real. El único sistema de justicia que existe está, lo brindan los estados. ¿No? Lo brindan los... Claro, claro. Donde tú creces, en la tierra donde tú eres, ¿no? Y en esta ocasión no está el suelo parejo para que las víctimas de pederasta clínica podamos pedirle justicia. El simple hecho de que el presidente dice que no piensa meterse con la iglesia. Una lástima, una lástima, Ana. Esto fue hecho con amor. Invito a todas las víctimas que quieran hacer su denuncia, pues que te escriban tus redes, Ana. Ana Lu Salazar y la L es un uno. Ana Lu Salazar. Ahí me pueden encontrar en Twitter. Soy muy combativa, les aviso. Tengo posturas luego poco populares, pero no trabajo para ninguna afiliación política, ni soy parte de ningún colectivo, ni nada por el estilo. Soy una víctima, se podría decir, independiente. Y me pueden encontrar en TikTok, en donde estoy desarrollando muchísimo más de todas las repercusiones que tiene ser una víctima de pederastia y clerical. En Twitter, ahí me encuentran. En mi Instagram también me encuentran como Ana Lu Salazar. Y en mi Facebook como Ana Lu Salazar, pero sin, o sea, sin ningún tipo de abreviado. Ana Lu Salazar, nada más. Muchas gracias por contar tu testimonio. Yo soy Marta Solís y esto fue Hecho con Amor. Yo soy Marta Solís y esto fue Hecho con Amor.